Nuestro santo Dios, le ruego que vayamos a Génesis capítulo 1, Génesis 1, versículo 1, Génesis capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La palabra de nuestro Dios dice, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Demos gracias nuevamente a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, que rico poder estar aquí hoy, Señor, convocados por tu Espíritu en el nombre de Cristo para adorarte a ti, Padre Santo. Para exaltarte a ti, un solo Dios en la Trinidad y la Trinidad en un solo Dios. Para magnificar tu nombre y la gloria de tu gracia que ha obrado en nuestras vidas, rescatándonos del caos, rescatándonos del vacío, rescatándonos de la oscuridad. Trayéndonos a la vida de Cristo, trayéndonos a la luz de Cristo, y al orden del Espíritu. Señor, yo te ruego que nos enseñes hoy, permite que la palabra que se va a mover hoy, edifique nuestras vidas, llene nuestras vidas de luz, llene nuestras vidas de la vida que procede de Cristo, del Espíritu, y llene nuestras vidas de orden. Señor, tú te ruego, Señor, que te manifiestes poderosamente, Espíritu Santo, por medio de la exposición de tu palabra, y que nuestras vidas sean transformadas para la gloria de Cristo. Te lo rogamos, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, y nuestro Salvador. Amén. Dice el verso 2, que la primera obra en la creación, todo lo que precedió y fue el principio de la creación, es que el Espíritu de Dios se movía sobre la paz de las almas. No sé por qué, pero Dios cuando creó el mundo, cuando creó la materia inicial, la creó como dice aquí, desordenada, vacía y en oscuridad, en tinieblas. No entendemos por qué Dios hizo esto. No creo que Génesis 1.1, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, esté el Big Bang, o la gran explosión, o esté la evolución. Pero sí creo, lo que dice Génesis 1.2, que en un principio, antes de que existiera vida aquí, antes de que existiera luz, antes de que existiera lo que nosotros vemos hoy, la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y luego el texto nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre este caos y que a causa del movimiento del Espíritu Santo, como ya vimos en una clase de estudio bíblico, a causa del movimiento del Espíritu Santo sobre este caos, surgió la vida, surgió la luz y todo lo que nosotros vemos hoy. Si recuerdan el texto que ya leímos en Ezequiel 37, el Espíritu Santo, anunciando por medio de la visión del profeta, el inicio de una nueva creación, de una creación tomada a partir de otra condición de caos, de muerte y oscuridad. Y el profeta dice que había un valle lleno de huesos secos, muy secos, que los huesos estaban en desorden, y supongo que todo lo que emanaba de esos huesos era potrefacción, que el Espíritu de Dios también empezó a soplar sobre esos huesos secos, y el resultado fue que de allí surgió un ejército, una nueva creación, nuevas personas que conforman el reino de Dios. Hoy, de lo que quiero hablar es del accionar del Espíritu Santo en la nueva creación, como el Espíritu Santo obra en la nueva creación. Y cuando hablo de la nueva creación, hablo del nuevo hombre, del nuevo hombre a partir de Cristo. Cómo el Espíritu Santo crea a una nueva persona que viva para la gloria de Dios. Y vamos a hacer una comparación entre lo que el Espíritu Santo hizo en la creación material, y lo que el Espíritu Santo hace en la nueva creación espiritual. Y quiera el Espíritu de nuestro Dios llevar nuestras vidas a una gran edificación, a exaltarlo en lo que Él hace, y a ver cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. El texto dice que había una materia al principio que la hizo Dios. una materia desordenada, vacía y en tinieblas. Y que el Espíritu Santo vino sobre esa materia, y Él la transformó, y Él hizo que surgiera la vida. Ahora, no entendemos de qué forma el Espíritu, que no se toca, que no se ve, que no es físico, puede obrar sobre algo material. Pero lo cierto es que la Biblia dice que el Espíritu Santo creó a la materia, Dios la creó, y el Espíritu Santo le dio forma, el Espíritu Santo le dio vida. Asimismo, entendemos que el estado presente de las cosas de este mundo un día llegará a su fin, y el Espíritu Santo también se moverá sobre la materia y habrá una nueva creación, una nueva creación donde nunca más entrará la maldición del pecado. Así que lo que vamos a hacer hoy es una comparación entre cómo el Espíritu Santo obró en la creación material de este mundo, y desde allí tomar una ilustración de cómo el Espíritu Santo obra en la nueva creación, obra en el alma, obra para darnos vida y formar parte de esos nuevos cielos y de esa nueva tierra. Así que lo que vamos a hacer entonces es muy simple. Al final vamos a hacer unas aplicaciones. Así que empecemos a ver cómo el Espíritu Santo obró en esta creación. Lo primero que quiero que vean es que así como el movimiento del Espíritu Santo sobre las aguas fue el primer acto de la creación, o fue el inicio de la creación, de la misma manera, el movimiento del Espíritu Santo sobre el alma de una persona es el inicio de la obra de la gracia. Que así como para que surgiera la vida y el orden en esta creación, lo primero que Dios hizo fue que el Espíritu Santo se moviera sobre este caos que existía al principio, de la misma manera, para que una persona tenga vida espiritual, para que sea una nueva persona, lo primero que se necesita en su alma es que el Espíritu de Dios se mueva sobre ella. Miren, una persona podrá escuchar miles de sermones, podrá venir a los cultos todos los domingos, podrá leer la Biblia de pasta a pasta. Una persona podrá entrar al internet y escuchar los sermones de los predicadores más conspicuos de este mundo, más bíblicos. Pero al menos que el Espíritu de Dios obre en su alma, al menos que el Espíritu de nuestro Dios sople sobre su alma, todo esto será infructuoso. Si el Espíritu de Dios no opera en el alma de la persona, en ella únicamente se encontrará lo mismo que se dice aquí, desorden, vacuidad y tinieblas. Al menos que el Espíritu de nuestro Dios sople sobre el corazón humano, todos los esfuerzos religiosos que la persona haga, no le sacarán de su estado de desorden, vaciedad y tinieblas. El hombre sin el actuar del Espíritu Santo no es más que miseria. El ser humano, y hemos visto hombres que pueden hacer grandes esfuerzos por alcanzar una moralidad muy alta. Bueno, los alcaldes y los gobernantes actuales están convencidos que si ellos dan una mejor educación al pueblo, el pueblo tendrá una moralidad más alta y entonces vamos a salir de este estado de caos. Bueno, lo mejor que la moralidad humana puede dar, lo mejor que puede alcanzar una persona, luego que ha estudiado todos los códigos morales y que su ética ha sido muy alimentada y que el tal puede tener un comportamiento ejemplar, el mejor estado en el cual él puede estar es desorden, vacío y en tinieblas. Porque la raza humana, aparte del Espíritu de nuestro Dios, no puede dar nada bueno. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y ella necesitó que el Espíritu de nuestro Dios soplara sobre ella para que surgiera la vida. De lo contrario, siempre iba a estar en desorden, vacía y en tinieblas. Lo mismo pasa con el hombre. El ser humano, cuando nace, nace con un alma llena de desorden, vacía y en oscuridad. Y por mucho esfuerzo que él haga, no puede alcanzar absolutamente nada para que ese desorden y ese vacío y esa oscuridad sean llenadas. El moralista, él puede hacer que algunos montes altos de su pecado se allanen. Pero una vez que se allanan ellos, se levantan otros montes altos del pecado. Es decir, una persona moralista puede hacer que algunos vicios se suprimen. Pero apenas que suprime un vicio, resurge otro y es posible que ese otro sea peor. El ser humano, en su estado natural, es como el perro, como dice el apóstol Pedro. Que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve al cielo. Eso mismo pasa con el hombre moral. Abandona ciertas cosas, las deja por un tiempo y es posible que vuelva a las mismas o a otras cosas peores. Y esto es lo primero que nuestro texto nos deja ver. Que así como la tierra estaba desordenada, vacía y en oscuridad, el alma humana está desordenada, vacía y en oscuridad, necesitando del movimiento del Espíritu Santo. Jesucristo dijo que lo que es nacido de la carne, carne es. Así que un hombre podrá aprenderse incluso el decálogo. Todos los códigos que hay. Podrá hacer el mejor esfuerzo por ser la mejor persona del mundo. Y cuando Él hace lo mejor de este mundo, el vástago, el resultado de eso más hermoso que Él hizo, sigue siendo carne. Sigue siendo pecado. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, el que no naciere de nuevo, el que no naciere de lo alto, el que no naciere como resultado del movimiento del Espíritu Santo sobre el alma, no puede ver el reino de Dios. Así que la primera gran cosa que nosotros vemos aquí, y la primera comparación que se puede hacer, es que el Espíritu de Dios necesita moverse sobre el alma, así como se movió sobre el caos de este mundo, para que esta alma pueda ser una nueva alma, para que pueda ser una nueva persona, para que pueda ser una nueva creación en Cristo Jesús. La segunda cosa que quiero que observemos en el texto, es que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. ¿Y qué hizo ella para salir de ese estado? ¿Qué hizo esta masa acuática y acuosa para salir de ese estado de caos, de desorden y de oscuridad? ¿Qué hizo ella? No hizo nada. Así que quiero que observemos que de la misma manera, el hombre, el ser humano, no contribuye en nada para su nueva creación. El hombre no puede hacer absolutamente nada para ser una nueva persona en Cristo. El texto dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Espíritu Santo se movía, pero no había luz por ninguna parte. El Espíritu Santo se movía, pero no había esperanza alguna de que la materia contribuyera en algo para salir de ese estado de caos. No había nada en absoluto en ese caos que ayudara al Espíritu Santo. No hubo nada. Cuando el Espíritu Santo empezó a moverse, que le dijera, oh Espíritu Santo, qué rico que estés aquí, te estábamos esperando. Queremos salir de ese estado de desorden, de vacío y de oscuridad. No hubo absolutamente nada. Lo mismo sucede en el ser humano. El ser humano, el que ha sido elegido por Dios para salvación, aquel al cual Dios se ha propuesto por Cristo en convertirlo en una nueva persona para que forme parte un día de los nuevos cielos y la nueva tierra. Bueno, esa persona está en el mismo estado, desorden, vacío y en oscuridad. Y él no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Se necesita que el Espíritu de nuestro Dios sopla. Cuando el Espíritu de nuestro Dios sopla sobre un alma natural, es decir, desordenada, vacía y en oscuridad, esta alma no puede hacer nada por sí mismo. No es que cuando empieza, cuando el Espíritu empieza a resoplar, esa persona diga, esto era lo que estaba necesitando, esto era lo que yo estaba esperando. No. El Espíritu Santo, cuando opera en la persona para regenerarlo, no encuentra ayuda ni cooperación de ninguna clase. Es posible que algún incrédulo, alguien que no ha nacido de nuevo, venga a los cultos y trate de buscar a Dios, pero realmente él no lo busca por la necesidad que él tiene de que ese desorden que hay en su alma, de que esa oscuridad que hay en su alma, de que ese vacío que hay en su alma sea lleno. No. Él busca a Dios simplemente porque está o enfermo, o porque tiene deudas, o porque tiene ciertos conflictos, o porque tiene ciertas necesidades relacionadas con esta tierra, y él espera que Dios le solucione eso. Pero él no está interesado en su regeneración. Él no está interesado en que el Espíritu Santo sople sobre él, dándole la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. Miren, si usted espera para predicar el Evangelio de Cristo a una persona, que en la persona se evidencia algún deseo, que en la persona se evidencia algún interés, si usted cree que Cristo para salvar a una persona necesita esperar a que en esa persona haya algún deseo por conocer del Evangelio, entonces ninguna persona en este mundo podría ser salva, porque todos somos como esa tierra al principio, desordenado, vacío y en oscuridad. No podemos hacer nada por nosotros mismos, por naturaleza, el ser humano nace muertos en nuestros delitos y pecados, como la Biblia dice, y en el pecador muerto no hay absolutamente nada que le ayude para su propia resurrección espiritual. y cuando afirmo esto no piense que estoy exagerando, no piense que estoy yéndome más allá de lo que la Biblia dice, esto es lo que la Biblia dice, el hombre está como esa tierra al principio, muerto, sin vida, sin luz, en él no hay nada que ayude al Espíritu Santo para su propia resurrección. Esta persona necesita que el Espíritu sople en él y cuando el Espíritu Santo empieza a soplar en él, no encuentra absolutamente nada que coopere. No es como algunos piensan, que lo que se necesita es que el Espíritu Santo sople, empiece a soplar y por allá en el fondo hay alguna chispa que anhela a Dios y esa chispa que ha estado medio fría con ese viento empieza a encenderse y luego se enciende y busca a Dios. No, un gran predicador del siglo diecinueve dijo la naturaleza del hombre es un osario, es un sepulcro y un pequeño infierno y el Espíritu de Dios ha de implantar en el alma humana todo aquello que viva que sea bueno y agradable ante Dios. Así que ya hemos visto por un lado que para que se obre la regeneración y la gracia en una persona para ser convertida en una nueva creación lo primero que se necesita es que el Espíritu de nuestro Dios sople sobre él usando el Evangelio. Y dos, hemos visto que ninguna persona puede ayudar al Espíritu Santo para que en su vida esté la gracia o para que sea regenerado. Y quiero que observemos una tercera cosa que está aquí en Génesis 2 y es que en esta tierra en este caos no había nada que pareciera congruente con el Espíritu Santo no había nada que pareciera compatible con el Espíritu Santo absolutamente nada. Lo que quiero decir es el Espíritu Santo es un Espíritu de orden el Espíritu Santo habitaba en los cielos donde él recibía toda la gloria en medio de la luz de la presencia de Dios en el cielo en la presencia de nuestro Dios no hay vacío todo es lleno por su presencia pero aquí vemos que el Espíritu del orden se pasea en medio de qué de algo que es totalmente contrario a él en medio del desorden el Espíritu de la luz se paseaba sobre algo que es totalmente contrario a lo que es él porque él se paseaba sobre las tinieblas el Espíritu de nuestro Dios llegó a un sitio donde todo era contrario a lo que él es donde todo se oponía a lo que él es no nos parece extraño encontrar el Espíritu Santo soplando sobre una tierra desordenada vacía y él tinieblas de lo más sorprendente más sorprendente es cuando nosotros pensamos ¿por qué el Espíritu Santo vino sobre sobre mí? ¿qué había en mí que fuera compatible con el Espíritu Santo? ¿qué había en mi alma que indujera al Espíritu Santo a querer habitar en mi alma? ¿cuántos de nosotros admiramos la condescendencia de Cristo cuando Él abandonando su gloria en los cielos despojándose a sí mismo vino a esta tierra se vistió de carne humana mortal y habitó en medio de nosotros y fue sacrificado bueno así como admiramos la condescendencia de Cristo al hacer eso debemos admirar la condescendencia del Espíritu Santo al querer bajar a un alma como la nuestra al querer venir a morar en un alma como la nuestra que estaba desordenada vacía y llena de oscuridad Jesús vivió con los pecadores pero el Espíritu Santo vive en los pecadores y esto es asombroso y esto los debe llevar a exaltar al Espíritu Santo que Él quisiera orar ese milagro de la misericordia de nuestro Dios querer morar en nosotros cuando en nosotros no había nada que fuera compatible con Él miren el Espíritu Santo quiere engendrar en nosotros el arrepentimiento pero el corazón nuestro es duro como la piel el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros la fe pero nuestro corazón es incrédulo el Espíritu Santo quiere hacernos puros pero el corazón nuestro está enamorado del pecado y del mundo el Espíritu Santo quiere conducirnos a Dios pero todas nuestras pasiones nos inclinan a un escapar de Dios a correr hacia todo aquello que es contrario al Padre no obstante a pesar de todo eso de todo eso que es contrario al Espíritu Santo el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y Él obra en nosotros y la naturaleza nuestra está llena de tinieblas pero el Espíritu Santo trae luz así que bendigamos al Espíritu de nuestro Dios por esa gran condescendencia una cuarta cosa que yo quiero que observemos en el texto es que el movimiento del Espíritu Santo sobre el caos fue sumamente eficaz el movimiento del Espíritu Santo sobre la materia en caos fue sumamente eficaz cual fue el resultado del movimiento del Espíritu Santo sobre el caos que el desorden se convirtió en orden que el vacío fue llenado con su presencia que donde había muerte surgió la vida que donde había tinieblas surgió la luz el accionar del Espíritu Santo en medio de la primera creación fue sumamente eficaz lo mismo sucede en el alma humana que está en tinieblas que está en caos que está vacía que está desordenada cuando el Espíritu de Dios se propone soplar sobre un alma trayendo la gracia del evangelio de Cristo su accionar en esa alma será sumamente eficaz cuando el Espíritu Santo soplaba sobre el mundo estaba oscuro pero la oscuridad no fue obstáculo real para que el Espíritu Santo trajera la luz cuando el Espíritu Santo empezó a dar vida toda la materia estaba muerta era totalmente inerte pero eso no fue un obstáculo para que el Espíritu Santo le diera vida así como eso no fue un obstáculo para que el propósito del Espíritu Santo se cumpliera de la misma manera la profunda depravación de la naturaleza humana no impedirá que el Espíritu Santo lo convierta en una nueva criatura en Cristo Jesús mire sin el accionar del Espíritu Santo es imposible que se dé la conversión de un corazón de piedra en uno de carne pero cuando el actúa el hace en nosotros lo que es imposible la Biblia dice que para Dios no hay nada que sea demasiado difícil y hay personas que no tienen ningún conocimiento de Dios que no tienen ningún conocimiento del evangelio por el contrario se oponen al evangelio de Cristo se oponen a que la esposa venga a los cultos se oponen a que su familia venga a los cultos es un obstáculo cuando usted trata de tener comunión con Dios esa persona se especializa en hacer todo lo que pueda para que usted no busque a Dios hay personas como el apóstol Pablo como Saulo que todo lo que hay en su ser es una oposición al evangelio es una oposición a Cristo y es una oposición al Espíritu Santo bueno lo que este texto nos muestra es que a pesar de que exista eso para el Espíritu Santo cuando él se propone por la gracia electiva de nuestro Dios convertir a una persona desordenada vacía y oscura en una nueva criatura no hay absolutamente nada que estorbe eso en medio de la oscuridad el Espíritu Santo dijo sea la luz y la luz fue hecha en medio de la oscuridad él dijo así y la luz vino no importa cuan profundas sean las tinieblas del alma humana si Dios se ha propuesto salvarlo el Espíritu un día soplará sobre él y la luz de Cristo vendrá sobre él y así él no lo quiera él como Saulo caerá al piso y luego de ser enemigo de Cristo y de oponerse al evangelio de todo corazón lo único que tendrá que decir él es Señor que quieres que yo haga y esa es una esperanza y es un consuelo para cuando usted está evangelizando a una persona que parece ser la persona más dura de este mundo no sé cuántos se han sentido frustrados cuando oran por alguien y evangelizan a alguien y este alguien en vez de mostrar algún indicio de empatía o atracción hacia el evangelio lo que hace es todo lo contrario se hunden sus pecados se vuelve un rebelde contra Cristo y usted dice aquí ya no hay nada que hacer hermano eso es desconocer como obra el Espíritu Santo ¿de dónde produjo el Espíritu Santo luz vida orden de una materia en caos la especialidad del Espíritu Santo es convertir sacar a la vida traer luz producir orden en aquel sitio en aquella alma donde más desorden y oscuridad mire si un médico desea tener fama y que sea reconocido como el mejor médico de Medellín pero él no va a buscar a los enfermos de una grita y les va a dar algo y que se sane bueno eso no creo que le dé fama pero si a él le lleva no él busca a alguien que tiene un cáncer terminal o que ya está a las puertas de la muerte y lo cura bueno este médico tendrá mucha fama tendrá mucho reconocimiento así que el Espíritu Santo es el médico Cristo es el médico el ser humano es el enfermo el Espíritu Santo no anda buscando aquellos que en apariencia externa se ven como medio bien que como que no se han hundido tanto en el mercado que como que tienen cierta simpatía por el Evangelio no Cristo Cristo dijo que los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos así que el Espíritu Santo se especializa en darle vida a los que están muertos terriblemente muertos aquellos que pareciera que todo lo que hay en su alma es oscuridad es desorden el Espíritu Santo se especializa en hacer esto y hermano la obra del Espíritu Santo siempre es eficaz es posible que usted y yo contristemos al Espíritu Santo es posible que alguien resista al Espíritu Santo pero cuando el Espíritu Santo se propone dar nueva vida no hay nada absolutamente nada en la persona que sea tan poderoso que se le oponga y que él no pueda hacerlo cuando él viene con su poder divino él transforma el alma una quinta cosa que yo quiero que observemos en el texto es que el accionar del Espíritu Santo el obrar del Espíritu Santo en la creación fue llevado a cabo hasta su terminación en Génesis 1 2 se nos habla del principio el Espíritu empieza a soplar luego en el verso 3 se nos dice que el Espíritu Santo crea la luz Dios dice sea la luz y la luz fue ella y cuando el Espíritu Santo vio todo el caos en esa materia él no dijo wow esto es más grande de lo que yo pensaba uy no yo no sigo con eso ya dejo esto aquí con esa luz y ya eso es suficiente no él no hizo eso él continuó al segundo día separó las aguas de la tierra y cuando él hace eso él no dijo uy esto es muy cansado y en esta tierra llena de lodo que podrá crecer aquí yo no sigo no luego que crea las plantas los animales las estrellas y que crea esto el Espíritu Santo no abandonó lo que había empezado él en seis días creó todo y el séptimo día reposó lo mismo hará él en el alma humana no es posible que el Espíritu Santo empiece a soplar en el alma humana a atraerla a Cristo que ponga en el alma humana la regeneración y el amor por Cristo y que luego el Espíritu Santo diga mira este corazón estaba tan duro tan manchado tan podrido esta persona era tan mala y tan rebelde que me está resistiendo siempre que ya yo no voy a continuar aquí nunca será eso el Espíritu Santo obrará en tu vida por seis días los seis días de tu vida los seis días de tu existencia el Espíritu Santo estará creando constantemente nuevas cosas no solamente te regeneró no solamente te santificó el Espíritu Santo constantemente está creando en tu alma nuevos anhelos hacia Dios está él está infundiendo nuevo valor a tu fe todos los días todos los días infunde nuevo amor hacia Cristo todos los días infunde las cosas santas hasta que llegue el séptimo día de tu vida y el séptimo día de tu vida será cuando mueras o cuando Cristo venga en gloria por nosotros si estamos vivos en el último día Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano ¿quién es el que estás haciendo o orando para que las palabras de Cristo no caigan a tierra? el Espíritu Santo el Espíritu Santo infundió en ti la vida de Cristo la luz del Padre la luz de Cristo cuando Él te regeneró y Él se ha comprometido con el Padre y con Cristo a que lo que Cristo dijo nunca nunca fallará que Él se encargará de que en los seis días de tu vida se complete la formación de Cristo el propósito que el Espíritu Santo tiene en tu vida es que tú un día seas como Cristo que puedas manifestar la imagen de Cristo y que alcances la estatura de Cristo y eso nos alcanza en un día no es en el día de la regeneración allí empieza se necesitan seis días es decir todos los días de tu existencia el Espíritu Santo hará todo lo que sea necesario en tu vida y en mi vida para que nosotros seamos como Cristo así como hubo un día un primer día vendrá un séptimo día en el cual el Espíritu Santo reposará y nosotros reposaremos cuando estemos en el estado eterno y se haya completado todo en nuestras vidas hermano y hermana deseo finalizar con unas aplicaciones ¿crees que tu vida es un caso? en muchas oportunidades has pensado que tu vida ha estado marcada y le estoy hablando a cristianos que tu vida ha estado marcada por el desorden por estar vacío y por estar en tinieblas muchas veces has pensado que has pecado más allá de toda posibilidad de salvación que tu vida desde que naciste todo ha sido equivocaciones que hay un caos terrible que no sabes como arreglarlo y esto te martiriza a ti pero quiero decirte que yo no creo que tu caos tu oscuridad sea más grande que la que existía al principio cuando la Biblia dice y la tierra estaba desordenada vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo no creo que tu vida el desorden el vacío y la oscuridad sea más grande de lo que la Biblia dice que la tierra tenía y si para el Espíritu Santo no fue imposible transformar este desorden en orden esta oscuridad en luz tampoco será imposible para él transformar esas cosas en tu vida hermano busca a Dios y clama al Espíritu Santo para que él para que él sople sobre tu vida y que esos aspectos en los cuales aún hay vacío en los cielos que esos aspectos en los cuales aún hay desorden que él los ordene con la ley de Cristo que esos aspectos de tu vida en los cuales aún hay oscuridad la oscuridad que se deleita en el pecado y en la carne el Espíritu traiga la luz de Cristo y que él diga sea la luz de Cristo sobre esos pecados para que tú los aborrezcas con toda tu alma si esta tierra que era desordenada vacía y oscura pudo ver la vida el orden y la luz por el movimiento del Espíritu Santo tú lo podrás ver en tu vida miren es posible que usted y yo en ocasiones hemos pensado definitivamente yo soy el pecador más grande de este mundo bueno ya hubo uno que fue el más grande que fue Pablo Pablo dijo yo soy el primero el más grande y no puede existir uno más grande que el más grande bueno puede que usted sea el segundo más grande o es posible que usted sea como el apóstol Pablo y los dos esté en el primer puesto de los pecadores más grandes pero lo que quiero decirte es que si el Espíritu Santo pudo soplar y transformar la vida del pecador más grande de esta tierra que era Saulo él lo puede hacer contigo para él para él no hay nada imposible y él puede transformar el desorden el vacío y la oscuridad en lo que Cristo quiere que tú seas hermano hermano ¿tienes un familiar inconverso? mamá papá tienes a un hijo al cual tú estás predicándole el evangelio y en vez de que él quiera escucharte lo que él hace es que te quita la biblia y la rompe y la quema no te desesperes compra otra y así te rompa y queme diez biblias compra otra ¿por qué? porque el Espíritu Santo se complace en salvar especialmente a esa clase de pecadores Cristo se complace en salvar a esa clase de personas no te des por rendido un día el Espíritu soplará sobre esa persona y ella tendrá que decir heme aquí Señor que quieres que yo haga hay esperanza amigo amiga que estás aquí tú que no has conocido a Cristo tú que no has puesto la fe en Cristo tú que has tocado casi las bases de la profundidad de la miseria de tu pecado te quiero decir que también para ti hay esperanza el Espíritu de Dios tiene el poder para convertir el vacío de tu alma el desorden de tu alma la oscuridad de tu alma en una nueva criatura llena del orden del Espíritu llena de la luz de Cristo llena de la vida del Padre sólo te ruego y te pido que te expongas constantemente al Evangelio no dejes de asistir a los cultos es posible que hasta este momento no haya pasado nada pero un día el Espíritu de Dios transformará tu corazón de piedra en un corazón de carne creo que tenemos suficientes razones para orar al Espíritu Santo y decirle gracias Espíritu de orden gracias Espíritu de vida gracias Espíritu de luz por todo lo que has hecho y continuarás haciendo en mi alma demos gracias a Dios bendito Dios Padre nuestro Padre eterno que estás en los cielos a ti te bendecimos y magnificamos en esta tarde y te damos gracias por tu palabra expuesta gracias Señor por tu amor y tu misericordia al enviarnos al Espíritu de vida al Espíritu de luz al Espíritu de orden para constituirnos en una nueva creación que viva para tu gloria Espíritu de Dios gracias porque condescendiste con el Padre y el Hijo habitar en mi a pesar de que en mi lo que había era todo lo opuesto a ti gracias por esa gran misericordia gracias porque a pesar de la oposición que había en mi alma tu obraste poderosamente convirtiéndonos yo te ruego Señor que sigas convirtiéndonos constantemente que sigas paseándote en nuestra alma dándonos vida que llenes los vacíos que todavía hay en nuestra alma con el Evangelio que nos llenes de la luz de Cristo de la luz de su palabra en aquellos cuartos o recovejos oscuros donde aún nos deleitamos en nuestro pecado y que tu luz llegue y nos muestre la putrefacción con la hediondez de nuestra maldad y que sea reemplazado por la santidad Espíritu de Dios te ruego que obres en los corazones de los amigos que nos escuchan que tu transformes sus vidas como transformaste la naturaleza Espíritu de Dios te rogamos y suplicamos que obres en la vida de aquellos a los cuales estamos predicando el Evangelio por los cuales estamos orando que tu poder llegue eficazmente en esas vidas y sean transformados gracias Señor por lo que hemos aprendido en el nombre de Jesús Amén 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 Antes de irnos deseo recordarles a todos los que ya están preparados para el bautismo le recordamos que el próximo